Tenemos una situación muy concreta que tiene que ver que cada 10 personas que se atienden en las guardias de los hospitales de la salud pública, 7 deberían hacerlo en otro lugar. Y tenemos un importante número ahí destacado que tiene que ver con un aumento en las consultas de nuestros efectores públicos del 30%. Ante esta situación que les refería, nuestras acciones concretas, inmediatas, tienen que ver con una política de descentralización del territorio, de cercanía y de abordaje integral. Donde volvemos a pensar y a refundar las regiones de salud de la provincia de Santa Fe. Bien, tenemos un dato concreto. En estos 39 días de gestión saldamos una deuda de 20.000 millones de pesos que tenían nuestros hospitales y nuestros zampos. También un dato muy importante, parte de esa deuda son los 400 millones de pesos que se le estaba debiendo a la Asociación de Prestadores de Diálisis que cubren una prestación crítica a 600 pacientes de la provincia. Otro estado de situación, 1.287 agentes, trabajadores y trabajadoras de nuestros hospitales y centros de salud que habían realizado reemplazos desde el mes de septiembre estaban sin cobrar. Los agentes contratados por el mes de septiembre, los agentes contratados por el ministerio de salud, desde marzo de 2023, no tenían actualización de los montos de dichos contratos. El sistema de emergencias y traslados, columna vertebral de nuestro sistema de salud, se encontraba así. El 70% del parque automotor de ese sistema estaba deteriorado, no operativo, con más de 45 millones de pesos de deuda en estaciones de servicio y de viáticos. A casi 40 días de gestión reparamos 40 vehículos que ya están operativos en las calles de toda la provincia de Santa Fe. Eso impactó en forma directa en 22 localidades de Santa Fe que no tenían asegurado ese servicio elemental. Además, ahorramos 30 millones de pesos en la derivación de usuarios del sistema de salud al ámbito privado, en estos 39 días de gestión. Y además, ahorramos 50 millones de pesos al dar de baja contrataciones de servicios de ambulancias en el privado porque volvemos a poner operativo nuestro sistema público de emergencias. Esta es la imagen de una de las sedes donde funciona el sistema, además de otras dependencias del Estado, que logramos que luego de 8 meses cuente con un servicio de vigilancia. Estamos trabajando en forma intersectorial para brindar un plan de seguridad a todos los efectores de salud de la provincia. Destinamos 1.000 millones de pesos para la compra de medicamentos esenciales, paracetamol, ibuprofeno, medicamentos esenciales que estaban faltando en los centros de salud. Logramos, con fortaleza de gestión en programas nacionales, recuperar 331 millones de pesos del programa SUMAR, dinero que impacta directamente a hospitales, a centros de atención primaria. Y también recuperamos 417 millones de pesos del programa INCLUIR SALUD. Ustedes saben que el programa INCLUIR SALUD cubre prestaciones a personas con discapacidad en su gran mayoría. Había una faltante importante de medicamentos esenciales, como les dije, pero también de elementos de insumos básicos. 10 millones de anticonceptivos logramos reponer en todas las farmacias del Estado provincial. También un millón de preservativos y equipamiento, también de gestión nacional, que tienen que ver con tecnología importantísima para nuestro sistema. Otro de nuestros ejes de trabajo y fundamental es la salud mental. ¿Qué encontramos? Que en las guardias de los hospitales aumentó 133% las consultas en el primer semestre del 2023 con respecto al mismo periodo del 2022. Que en las guardias de los hospitales aumentó 133% y que además se duplicó el número de internaciones en hospitales generales y en consultorios externos. ¿Qué encontramos? Esos datos y encontramos una concentración muy marcada de los equipos y los dispositivos en las grandes urbes. Con una fragmentación del abordaje en salud mental y además una falta de abordaje de los consumos problemáticos. También un gran desafío. ¿Qué estamos haciendo desde el día uno de la gestión? Llevar a cabo un plan integral de salud mental basado en el enfoque de derechos. Nosotros jerarquizamos el área de estructura ministerial. De dirección pasamos a subsecretaría con todo lo que eso implica. Así fortalecemos los equipos que ya existentes y algunos más. Y además tenemos una centralidad en el abordaje de los consumos problemáticos no solamente del Ministerio de Salud, sino con otros ministerios y con otras dependencias. Por eso hablamos de intersectorialidad. Otro eje de trabajo y de gestión. La prevención y la promoción de la salud. Desde el día uno trabajamos con situaciones epidemiológicas emergentes. Dengue, encefalitis de quina. ¿Qué hicieron? Que rápidamente los equipos de salud, sobre todo en situaciones de emergencia sanitaria, se encuentren acompañando a los equipos locales en cualquier lugar del territorio, desde el norte al sur, acompañando a presidentes de comuna e intendentes también. Ahí tenemos una gran fortaleza en los equipos de salud. Por eso llegamos oportunamente a los diagnósticos y al tratamiento. En 39 días de gestión estamos recuperando la fortaleza del sistema público santafesino.